Muy buenos días a todas y todos. Estamos muy contentos, muy contentas de estar aquí. Bueno, buenos días para los que están en la mañana, tardes, los que están en la tarde, noches, los que están en la noche. Tenemos personas conectadas desde diferentes lugares del mundo. Así que, bienvenidas todas. Mi nombre es Daniel Rudas. Yo soy el director de la línea de investigación en glotopolítica, la nueva línea de investigación en glotopolítica del Instituto Caro y Cuervo. Antes de empezar a presentarles de qué se trata el evento y cómo lo vamos a hacer, quiero anunciarles a todos para que lo sepan que el evento está siendo grabado, está siendo transmitido por Facebook Live. Hola a todas las personas que están viéndonos en Facebook. Será grabado y luego estará en el canal institucional del Caro y Cuervo de YouTube. Allí lo podrán consultar. Y si quieren, pues ahí en el canal ya hay varios de los seminarios que hemos estado haciendo. Allí los pueden ver. Esta es la línea de investigación en glotopolítica. Siempre se hace la pregunta, bueno, ¿qué es esto de la glotopolítica? ¿De qué se trata? Esa palabra suena como nueva. ¿No sería lo mismo que políticas lingüísticas? Bueno, miren, la glotopolítica es una perspectiva, no es una nueva disciplina, es una perspectiva que comparten muchas disciplinas, tanto de la lingüística como de la antropología, por ejemplo, la literatura política u otras áreas relacionadas, que se ocupa de los aspectos de lo político, la política, las políticas, en todas las manifestaciones sígnicas del lenguaje, principalmente la lengua, pero también otras manifestaciones sígnicas, ¿sí? Y tiene esta perspectiva, los que hemos estado encontrándonos, tiene la característica de que le pone mucha atención también a los aspectos políticos, de lo político, la política, las políticas, sobre las disciplinas que estudian las manifestaciones sígnicas, o sea, ¿cómo es la política de la lingüística? ¿Cómo es la política de la antropología lingüística? ¿Cómo es lo político sobre las instituciones de prescripción, por ejemplo, las universidades, las academias? Eso es la perspectiva glotopolítica, me escucharán mucho hablando más de la perspectiva glotopolítica como de solo la glotopolítica. ¿Cuál es el propósito de la línea de investigación del Instituto Cara y Cuervo? Precisamente tejer estas reflexiones entre todas estas diferentes disciplinas, tanto al interior del instituto, que es algo que ya hemos estado viendo durante el año, como con otras personas que trabajan en otros lugares del mundo. Hoy la conexión y la tejido que estamos haciendo, gracias a Ángela y a Francisco, ya los voy a presentar, es con Brasil, que es uno de los contactos más importantes que hemos querido establecer en esta línea de investigación. ¿Cuál es el formato que vamos a tener en esta conversación para empezar este tejido? Es un seminario abierto. La directora del Instituto, Carmen Millán, nos presentó el modo de hacer seminarios de Michelle Desertó, que era este encuentro en donde las personas podían proponer borradores, podían proponer ideas y discurrir libremente para hacer crecer el conocimiento. Entonces, adaptando esa idea, o sea, Carmelita la adapta de Michelle Desertó, yo lo adapto de Carmelita, así que toda la responsabilidad es mía. Ella siempre me dice que no le dé créditos a ella, que todo me lo inventé yo, pero yo siempre le dé créditos. Este seminario es abierto al público y la idea es esa, que podamos discurrir, que podamos hablar, que podamos generar ese conocimiento. Algunas personas me han preguntado, bueno, yo he asistido a los seminarios, ¿me van a dar un certificado? No, desafortunadamente no. Este es un seminario abierto de propósitos divulgativos, centrado en el tema del conocimiento, no conduce a certificados. La línea va a tener, ya ha tenido, y va a tener programas conducentes a certificaciones. El próximo semestre vamos a tener al menos, ya se los anunciaré, hoy solamente les digo, vamos a tener al menos dos cursos electivos de extensión al que se van a poder inscribir. A su debido tiempo les anunciaremos. Estos sí van a conducir a títulos. La otra cosa que tenemos es un semillero de investigaciones. Quienes estén interesadas, interesados en participar, me escriben. Ahorita voy a poner todos los correos electrónicos. Este es ir desarrollando a lo largo de meses y años un proyecto de investigación para luego buscarle salida, financiaciones, lugares. También, obviamente, lo que estamos haciendo con esta línea de investigación es invitando a las personas a inscribirse a los programas académicos del instituto, las diferentes maestrías que ofrecemos. Estas maestrías tienen ya y vamos a fortalecer la perspectiva glotopolítica en ellas. Y también tenemos contactos con otros programas académicos de pregrado, maestría y doctorales en otras universidades que precisamente por eso es que hacemos las redes. Por último, hemos sido convocados por la cátedra UNESCO en políticas lingüísticas para el multilingüismo. Y la actividad de hoy se enmarca allí. Todavía no es formalizado lo que estamos haciendo, pero se enmarca allí. Lo vamos a hacer. Vamos a participar en esta red sur-sur de académicos. Creo que Ángel y Francisco ya pertenecen a esta cátedra. Entonces, pues bueno, pertenecemos a ello. El evento va a tener una duración aproximadamente de una hora y media. Los cámaras y micrófonos, por favor, apagados cuando no estén interviniendo. Vamos a tener primero un momento donde vamos a escuchar a Ángel y a Francisco. Y luego sí ya vamos a tener el seminario propiamente dicho con intervenciones. Utilicen la función que tiene Zoom de levantar la mano. Y entonces la moderadora del evento les va a activar la cámara. Mientras tanto no van a poder activar la cámara ni el micrófono. Entonces en ese momento se va a controlar de esa manera. En la medida en la que pueda yo distinguirlo, le daré prioridad a las personas que pertenecen a poblaciones tradicionalmente excluidas. Poblaciones indígenas, rom, afrodescendientes, campesinas, etcétera, etcétera. En la medida en la que lo pueda distinguir. Si no, todo va a ser por orden de llegada. El que levante primero, pues tiene primero la palabra. Pueden escribir en el chat también, luego los comentarios que quieran. Por favor, en el momento en que vayan a intervenir, dicen su nombre y alguna información relevante acerca de ustedes antes de comentar. Cualquier comentario agresivo se va a excluir a la persona. Y pues bueno, vamos a dar inicio entonces a esta conversación. Les presento a mi gran amiga y muy admirada Ángela María Erazo. Ella es doctora en ciencias del lenguaje por la Universidad de Grenoble Alpes y trabaja actualmente como profesora adjunta en el Departamento de Mediaciones Interculturales de la Universidad Federal de Paraíba en Brasil. Bueno, trabajó en la enseñanza del español como lengua extranjera, en Estrasburgo, en Francia y en la UNILA en Brasil, que creo que vamos a hablar de ello hoy bastante. Sus temas de investigación se dirigen a la intercomprensión, la didáctica de lenguas, la mediación lingüística y las políticas lingüísticas. Tiene publicaciones, libros, artículos, coordina proyectos de investigación y extensión acerca de estos temas. Participa en grupos de investigación en intercomprensión, didáctica del plurilingüismo y políticas del lenguaje, pues con Francisco. Y pues Francisco, Francisco Calvo del Olmo, es doctor de estudios de traducción por la Universidad Federal de Santa Catarina. Actualmente trabaja como profesora adjunta en el Departamento de Lenguas Extranjeras Modernas de la Universidad Federal de Paraná. Excelente. Donde también dirige investigaciones en maestría y en el doctorado, ha realizado estadías en varias universidades europeas y brasileñas, Montpellier, Pisa, Santiago de Compostela, Brasilia y la UNILA en POS de Iguazú. En el 18 y en el 19 realizó una estancia de postdoctorado en el laboratorio LIDILEM de la Universidad de Grenoble Alpes, con una beca. Sus intereses de investigación se dirigen a la intercomprensión entre lenguas próximas y a la didáctica de lenguas neolatinas. Sobre esa temática también tiene artículos y capítulos del libro. Dirige el grupo de investigación en intercomprensión y didáctica de plurilingüismo y políticas del lenguaje. Para nosotros es un honor tenerlas, tenerlos ustedes dos aquí. Qué gusto poderlas escuchar y pues les dejo pues los micrófonos y las cámaras, por favor, los escuchamos. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Daniel. En realidad somos nosotros los que agradecemos y que estamos muy felices, ¿no? De saludarlos a todos y a todas las personas que están aquí. Agradecer al Instituto Caro y Cuervo, todo su equipo y sobre todo a ti, Daniel Rudas, por haber abierto este espacio con todos esos proyectos, esas ideas, ese espacio que nos has brindado y que nos salgan otros frutos y más momentos de estos intercambios tan agradables y tan importantes para todas y todos. Yo voy a iniciar aquí la presentación. Entonces, hoy estamos aquí con el profesor Francisco Calvo de Olmo y yo, ¿no? Voy a mostrarla aquí, disculpen. Vale. Ya, ya está mejor, ¿no? Para hablarles sobre la intercomprensión y la didáctica integrada como herramienta doble autopolítica a favor de la educación y lingüística en el mundo. Bueno, ¿qué es lo que vamos a tener para hoy, ¿no? Entonces, nuestra propuesta para hoy es presentar las bases teóricas generales de la intercomprensión entre lenguas vecinas. Vamos a trabajar y mostrar algunos conceptos y propuestas para la adquisición de las lenguas románicas basados en este enfoque intercomprensivo y vamos a discutir las dimensiones políticas y educativas de la intercomprensión de las lenguas románicas. Al final vamos a tener ese espacio que todos estamos esperando que sea un espacio de trabajar esas conclusiones y sobre todo de abrir al debate, ¿no? Que es ese momento de compartir todas y todos. Bueno, yo voy a comenzar iniciando sobre los escenarios de la comunicación exolingüe, ¿no? Entonces, nos preguntamos qué es una comunicación exolingüe y es una comunicación que se produce entre individuos o grupos que no comparten la misma lengua materna. En un principio esto crea algunos escenarios que los vamos a mostrar aquí, vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, el primer escenario que sería así, digamos, un fracaso total, ¿no? Cuando yo estoy en frente o comunicándome con alguien que no habla mi lengua, ¿no? ¿Qué podemos hacer? O yo no entiendo la de él ni él entiende la mía y puede ser esa incomunicación total, un malentendido que de repente puede solucionarse a través de intérpretes, ¿no? O de herramientas de traducción, que hoy en día tenemos bastantes herramientas de traducción, tanto en los celulares, tanto en diccionarios, no sé, también está otro tipo de lengua. La segunda posibilidad en este tipo de encuentros podría ser la utilización del idioma del otro. Entonces, si yo estoy, me encuentro, ¿no? Soy hispanohablante, me encuentro de repente con Francisco, que es hablante catalán, ¿no? ¿Qué puede ser? O yo hablo la lengua de él, ¿no? O él habla la lengua mía y ahí es donde empezamos a pensar si hay una imposición, o algún tipo de diferencia política en ese sentido, ¿no? De ir hacia la lengua del otro. La tercera, digamos, otra opción puede ser hablar en un tercer idioma, entonces, de repente, por ejemplo, hablar en francés, si los dos tenemos ese contacto, o cada uno utilizar su lengua, la lengua que quiere, la lengua de la elección, ya sea una lengua aprendida, ya sea una lengua materna, para que podamos sentirnos en un espacio un poco más homogéneo, ¿no? Cada uno habla la lengua que se siente más confortable e intenta entender la lengua del otro. Estos escenarios no son, no es que una opción saque a la otra, ¿no? De repente, muchas veces, en un mismo momento comunicativo, todas ellas salen a flote, ¿no? Y emergen para poder tener una comunicación efectiva. Allí, ahora voy a pasarle la palabra a mi compañero Francisco. De acuerdo. Bueno, buenos días o buenas tardes a todas y a todos. Mi compañera Ángela acaba de presentar los cuatro escenarios que, a priori, podríamos encontrar en una comunicación, en una situación de comunicación exolingüe. Ninguno excluye a los otros, como Ángela acaba de decirles, y en nuestra presentación vamos a enfocarnos principalmente en el cuarto, ¿no? Retomando el slide que hemos visto con ella y pasando para lo que vamos a ver ahora. Ese cuarto, que sería cada uno puede elegir la lengua en la que va a hablar e intentar negociar los significados con su interlocutor, constituye la práctica de la intercomprensión de forma general, ahora veremos algunas definiciones también, y constituye, desde luego, una práctica ancestral. Es decir, diferentes comunidades en situación de contactos lingüísticos han recorrido a la intercomprensión, digamos, desde tiempos inmemoriales, ¿no? Ciertamente no tenemos registros sobre esas interacciones, sobre esas prácticas, pero sí que podemos hacer un poco de investigación histórica y vamos a hacer una rápida recuperación de esas historias para ir introduciendo nuestro tema. Jules Ronja, que fue un lingüista revisor del curso de lingüística general de Saussure, que vivió a caballo entre el siglo XIX y el siglo XX, observaba precisamente esas prácticas de intercomprensión entre falantes de diferentes variedades de ocitano o de provenzal, es decir, de la lengua del sur de Francia, ¿no? Una lengua que no había sido sometida a ningún tipo de dinámica o prácticamente a ningún tipo de dinámica de estandarización, ¿no? Entonces, es lo que decía, tenemos aquí este fragmento en francés, que las diferencias de fonética, de morfología, de sintaxis o de vocabulario no eran tales que una persona que poseyera prácticamente a fondo uno de esas o alguna de esas variedades de ocitano no pudiera conversar en ese dialecto con otra persona que hablase otra variedad, ¿no? En ese continuum de lo citado. Él dice, existe un sentimiento bastante claro de una lengua común, pronunciada de una forma un poco diferente. El contexto permite elegir los sonidos, las formas, la tornure, es decir, la sintaxis y los vocablos, que si estuvieran aislados, tal vez impedirían la comunicación. Todo esto va a ser importante después del punto de vista metodológico. Al máximo puede ser necesario repetir o explicar una palabra, cambiar alguna frase para ser mejor comprendido, es decir, reformular, usar sinónimos para ser mejor comprendido. Pero de este modo se puede constatar este hecho de intercomprensión, o para constatar este hecho de intercomprensión, basta con poseer prácticamente a fondo alguna de las variedades de este continuum, de este continuum de lo citado. Entonces, aquí precisamente en este trecho, en este fragmento, vemos la primera vez que aparece el término intercomprensión, es decir, variedades de un mismo continuum que a través de esa reformulación, a través de ese contexto, consiguen entenderse entre ellos. Vemos entonces este pensamiento de Ronja al inicio del siglo XX, en 1913, y vemos que en ese momento hay un cierto estado de idea, porque en la misma área geográfica, es decir, en el sur de Francia, no solamente Ronja, que va a ser el lector y el revisor del curso de lingüística general de Saussure, está pensando esto, sino que también Jean Jaurès, en la próxima diapositiva, Jean Jaurès también está pensando de una forma bastante semejante. Bueno, Jean Jaurès, fundador del Partido Socialista Francés, para quien no lo conozca, pacifista, filósofo marxista, él decía lo siguiente, filósofo marxista y hablante de francés y de ocitano. Entonces, él como político veía que la lengua regional estaba completamente descartada del sistema educativo francés y veía que eso no ayudaba, al revés, debería pensarse un sistema que integrase esas lenguas. Entonces, lo que él decía era, bueno, yo me he sorprendido durante mis viajes a través de los países latinos, que combinando francés y ocitano, lenguado ociano, que lo llama él, y por un cierto hábito de analogías, yo conseguí entender en pocos días el portugués y el español. Si, por la comparación del ocitano y del francés o del provenzal, los hijos del pueblo, de todo el midi de Francia, aprendieran, es decir, de todo el sur de Francia, aprendieran a encontrar la misma palabra bajo dos formas un poco diferentes, ellos tendrían enseguida en la mano la llave que les abriría, sin grandes esfuerzos, el italiano, el catalán, el español y el portugués. Estarían en armonía natural de comunicación con este vasto mundo de, el llama razas latinas, también hay que pensar que, bueno, en aquella época esos conceptos de raza no eran como ahora, y considera además no solamente la Europa meridional, sino la América del Sur. Entonces vemos un estado de ideas bastante abierto a lo que después se va a constituir como la intercomprensión a final del siglo. Avanzando un poco más, las ideas de Jaurès y de Concha, que queríamos traer para abrir esta presentación, se ven interrumpidas por el clima de la Primera Guerra Mundial, que es un clima de cerrazón política de los diferentes países, de extremo nacionalismo y obviamente de desconfianza hacia todo lo que no sea una identidad nacional, una lengua nacional hegemónica. Ese estado de ideas va a quedar un poco parado, pero digamos que va a ser retomado al final del siglo XX en un momento en el que Europa está abriendo las fronteras, está intentando integrarse. Entonces tendríamos aquí también una cita bastante usada en los estudios sobre intercomprensión de Humberto Eco, que en 1993 escribía una Europa de políglotas no es una Europa de personas que hablan con facilidad muchas lenguas, sino en el mejor de los casos de personas que pueden encontrarse hablando cada uno su propia lengua y entendiendo la del otro. Nosotros o nosotras, Ángela y yo, pensamos y nuestro grupo de investigación que esta afirmación de Humberto Eco, que ha sido bastante usada en el contexto europeo, desde luego también sería válida para el contexto latinoamericano, que es donde trabajamos. Y le paso la palabra yo creo ahora, Ángela, ¿verdad? Sí, entonces aquí entramos un poco más a pensar, bueno, ¿qué es el plurilingüismo? Y este concepto aquí lo traemos a partir del marco común europeo de las lenguas y se distingue un poco el multilingüismo en el sentido de que el plurilingüismo va a ser una experiencia del individuo. Mientras hablamos de espacios multilingües, ¿no? Reconociendo la diversidad lingüística que existe presente, cuando hablamos de plurilingüismo nos referimos más a la experiencia lingüística que tienen los individuos, ¿no? En los entornos culturales de una lengua, desde el lenguaje familiar hasta el lenguaje social, ¿no? Lo que aprendemos en casa, lo que aprendemos o lo que practicamos fuera de casa. Y este individuo, no una, como cada uno de nosotros y de nosotras, no guarda las lenguas y estas experiencias lingüísticas, digamos, en espacios diferentes, en compartimentos mentales estrictamente separados. Por el contrario, es una competencia comunicativa a la que atribuyen todos los conocimientos y experiencias lingüísticas. O sea, cuando yo tengo experiencias de exposición a diferentes lenguas, eso no solamente se queda, sí, en la parte lingüística, sino que también se convierte en una competencia comunicativa, ¿no? Entonces, como vemos aquí en situaciones distintas, una persona puede recurrir con esa flexibilidad a diferentes partes de esta competencia, intentando siempre llegar a una comunicación eficaz con un interlocutor concreto. Entonces, por ejemplo, nosotros vemos en ambientes donde una persona, cualquier persona que desarrolle estas competencias plurilingües, puede cambiar de un idioma a otro, de un dialecto a otro, ¿no? Explotando así su habilidad. La habilidad que tenemos cada uno de nosotros de expresarnos en, ¿no? Varios, una o varias lenguas de las lenguas de los otros. Una persona puede recurrir a diferentes formas, ¿no? De conocimiento de esas lenguas para, por ejemplo, darle sentido a un texto. Yo no necesito hablar perfectamente italiano, como ahora vimos con Humberto Eco, para entender lo que tal vez está ahí, sino que a partir de mi lengua materna, que es el español en este caso, yo puedo entender tal vez un mensaje global, buscar un poco más dentro de mi repertorio lingüístico de otras lenguas que yo conozco, a ver si le da sentido a ese texto, e incluso hablando, ¿no? Hay lenguas que tal vez son mucho más comprendidas cuando escuchas ese sonido de ellas. Y así poder acceder a una lengua que es previamente desconocida, recorriendo todo este fondo común, ¿no? Interaccionante donde aparecen estas lenguas. Entonces, volvemos a ese concepto en plurilingüismo como una competencia individual, ¿no? Y que se desarrolla a lo largo de estas experiencias, está siempre relacionada. Bueno, entonces, a partir de ese concepto de plurilingüismo, ¿no? No solamente el marco común europeo, sino que se crea también en el 2008, en el equipo de Candelier, un marco común de referencia, ahí sería para los, lo que ellos llaman, que en español sería un marco de referencia para los enfoques plurales. ¿Y qué son estos enfoques plurales? Según el marco común, el CAJAP, que le llamamos nosotros, o el MAREP en español. Y en inglés también se llama FREPA, por eso está aquí en la diapositiva, que esos cuatro, digamos, hay cuatro enfoques para trabajar didácticamente el plurilingüismo. Uno de ellos es el enfoque intercultural, que muchos ya conocen aquí. Otro sería el despertar de las lenguas, que es trabajar poco a poco con niños pequeños, hacer actividades que despierten en ellos el interés y vean ese, ahí sí sería multilingüismo posible dentro de la sociedad, pero ellos van a desarrollar su plurilingüismo interno. Entonces, funciona muy bien, por ejemplo, en ambientes donde hay lenguas de migración, o cuando estamos, ¿no?, de repente trabajando en comunidades que son bilingües o trilingües o de diferentes lenguas. El otro es la didáctica integrada de las lenguas a contenidos no lingüísticos, que eso también se trabaja bastante en las escuelas, en los colegios de educación bilingüe, y que se puede traer a otros ambientes, ¿no? Y por último, la intercomprensión entre las lenguas, que es el que nosotros vamos a trabajar un poco más sobre. Esos aspectos, ¿no?, o si ustedes quieren investigar un poco más sobre estos enfoques, que ellos están todos completamente relacionados, como vemos aquí, los pueden encontrar, ahí tenemos el enlace del FREPA, o del MAJEP, ¿no? Entonces, aquí pasamos ya a un concepto, digamos, general de la intercomprensión entre las lenguas de la misma familia. Esto no supone solamente trabajar con la misma familia, ¿no? Ya hablamos de intercomprensión entre lenguas vecinas. Puede ser que no sea de la misma familia, pero ese continuo nos permite entender, probablemente, y no entre una lengua y otra. Entonces, decimos que la intercomprensión entre las lenguas de la misma familia propone un trabajo paralelo sobre dos más lenguas de la misma familia, que serían románicas, germánicas, eslavas, tanto si se trata de la familia a la que pertenece la lengua materna del alumno, en mi caso seríamos del hablante, como de la lengua que haya aprendido, ¿no? Las ventajas más tangibles de la pertenencia a una misma familia, en este caso, nos facilitan la intercomprensión, ¿no? Porque si partimos de la misma base, pues realmente hay muchas relaciones entre una lengua y otra, ya sea escrita o oral. Sin embargo, esto ya es como acaba de decir, se está expandiendo también a la cuestión de las lenguas sin contacto, ¿no? Muchas veces no son de la misma familia, pero también se pueden aplicar y se pueden desarrollar este tipo de actividades. Bueno, de ahí que los beneficios que se persiguen conciernen principalmente la capacidad de comprensión. ¿Cuál es mi idea? Entender el otro. ¿Y cómo? Movilizando diferentes habilidades. Tanto generalmente partimos de la intercomprensión como trabajando las competencias, digamos, de lectura y de escucho, ¿no? Y cuando hablamos de producción, pues hacemos esa producción más en nuestra lengua materna, ¿no? Desde la segunda mitad de los años 90 se han desarrollado varios tipos de innovaciones con estudiantes, que eso lo vamos a presentar después, algunos proyectos y que a pesar, no, a pesar no, se desarrollaron en Francia, pero también estamos trayendo todas esas experiencias para otros países. Muchas iniciativas son de la Unión Europea, pero esperamos que también aquí en América Latina hay un poco fuerte intercomprensión que vamos a ver más adelante. Entonces, cuando hablamos de enseñanza de lenguas, podemos pensar en esa progresión tradicional. Cuando yo aprendo una lengua, ¿no? Digamos, en un ambiente monolingüe, yo voy a aprender, no sé, inglés, ¿no? Entonces voy a aprender inglés, voy a hacer, o como profesora voy a dar clases de inglés, entonces yo intento hacer un módulo donde mis estudiantes tengan que leer, escuchar, hablar y escribir dentro del mismo, digamos, dentro de la misma clase, ¿no? A nosotros como profesores nos dicen, intenten desarrollar esas cuatro actividades, esas habilidades, además de las habilidades y las competencias interculturales, en una misma clase. La idea de la intercomprensión sale un poco de esa progresión tradicional, que sería apoyarse en mi lengua materna para yo poder potencializar, ¿no? Habilidades únicas, no únicas, perdón, enfocadas en la comprensión, que sería más lectura y escritura, para multiplicar las lenguas. O sea, si anteriormente yo me centraba, ¿no? Digamos, en desarrollar las diferentes habilidades y competencias lingüísticas, aquí yo me centro en una habilidad, pero multiplico las lenguas, ¿no? Entonces ese sería el principio aquí. Entonces pasamos aquí a hablar de Luis Davin, que es una lingüista francesa, ella murió en 2013, o sea, hace poco tiempo, y es una de las grandes precursoras de esta didáctica de la intercomprensión. ¿Quién nos dice que la proximidad lingüística también debe tomarse en cuenta cuando nosotros estamos enseñando una lengua? No es lo mismo enseñarle español a hablantes de portugués, ¿no? Porque el inicio sería, ya tenemos por lo menos una base común, que enseñarle español, por ejemplo, a hablantes, no sé, de ruso o griego, de otras lenguas que están un poco más alejadas, que tienen otros alfabetos, etcétera. Entonces dice así, que nosotros debemos tomar en cuenta esa proximidad lingüística, ¿no? Que constituye el sur de Europa y América Latina, dentro de una zona de un continuo lingüístico, en el que la intercomprensión ya existe. Entonces aquí vemos que ya se habla de intercomprensión pensando que ya como una práctica natural, pero que esa práctica natural se puede desarrollar y se puede didactizar, ¿no? Considerando pues todo ese espacio que nosotros tenemos. Y generalmente hay ese miedo, ¿no? De la proximidad lingüística crea que esa desconfianza hacia la semejanza puede ser un error, ¿no? Por ejemplo, los falsos amigos o falsos cognatos. En nuestra opinión, en la opinión de Luis David y la nuestra también, debería prevalecer la tendencia opuesta, ¿no? Basarse en las similitudes lingüísticas para desarrollar la intercomprensión entre individuos que hablan idiomas similares. Entonces, eso, ¿eso qué hace, no? Que las lenguas romances tendrían todo para ganar. Nosotros aprendemos más rápido, por ejemplo, una lengua más similar a la nuestra, ¿no? De la misma familia, que una lengua completamente desconocida o que tenga otro alfabeto de otra familia. Esto implica, ¿no? Todo un cambio de perspectiva a nivel didáctico. Aquí trajimos otra definición de intercomprensión de Mercedes Brea, ¿no? Que ella dice que la intercomprensión también se llama sesquilinduismo y apuesta menos por la competencia activa, ¿no? Lo que habíamos dicho. Se activan más las competencias, digamos, de lectura y de escucha en otra lengua. Y más por las competencias pasivas en varias de ellas. Es posible desarrollar la capacidad de hablar y comprender una lengua, una lengua a un grado suficiente para comunicarse con un nativo sin necesidad de dominarla por completo. Pero es más sencillo. En el interior de una familia lingüística como la románica se pueden desarrollar técnicas de comunicación conscientes en hablar nuestra lengua materna con locutores de otra lengua que la comprenden y responden en su propia lengua. Eso sucede mucho y también lo hemos visto en el artículo que puede ser un espacio, ¿no? De comunicación entre hablantes aquí en América Latina, por ejemplo, entre investigadores o turistas o personas que comparten este espacio y que pueden hablar español y la persona puede responder en portugués. Obviamente va a haber toda una reflexión en torno de cómo puedo hacer yo para que lo comprenda, ¿no? Pasamos para Francisco. De acuerdo. Bueno, entonces después de toda esta rápida introducción que se podría profundizar mucho más pero que por motivos de tiempo obviamente no es posible, simplemente nos gustaría como resumen de esta primera parte de la exposición que entrenamos esta interfase, ¿de acuerdo? Que veamos esta interfase. Entonces, por un lado, tendríamos de cierta forma toda la gramática comparativa, contrastiva de la lingüística románica que viene precisamente de personas como Gonjá, de la filología de la lingüística del siglo XIX y siglo XX. La propia Mercedes Brea, ese fragmento que acabamos de ver, está en un libro titulado ¿Para qué sirve la lingüística románica del siglo XXI? Entonces, tendríamos todas esas herramientas, todo ese saber acumulado por una tradición de casi dos siglos, una tradición académica de casi dos siglos que nos habría producido todas esas herramientas. Y, por otro lado, la lingüística aplicada, lo que en Francia se llama la didáctica de lenguas, es decir, cómo podemos enseñar, hacer didáctico los diferentes contenidos, ¿no? No es un contenido simplemente descriptivo teórico, sino que es un contenido que tiene un impacto en la formación de las personas y, por tanto, en los repertorios lingüísticos y en las políticas educativas y en las políticas lingüísticas dentro de este seminario. Entonces, en esos dos, en el punto de encuentro entre esas dos áreas sería la intercompensión entre lenguas románicas, de acuerdo a lo descrito en el marco que Ángel acaba de presentarles, Carap o Freppa, por sus siglas en inglés o en francés, producido por el equipo de Candelier dentro del Centro Europeo de Lenguas Modernas. Entonces, simplemente nos gustaría que salvasen esa imagen para continuar adelante. ¿Podemos pasar? Y todavía pensar un poco en esa cuestión del continuum de la lengua románica mencionado por Ronja, mencionado por, bueno, mencionado más por Jean Jaurès y retomado por autoras como Louise Daven, precursora de la intercomprensión, y ella misma, ¿no? Formadora hispanista, entonces enseñaba español para francófonos en contexto francés. Bien, tendríamos rápidamente aproximadamente un millón de personas, perdón, en español, hablan una lengua románica, como lengua primera o como lengua segunda, ¿de acuerdo? Entonces vemos efectivamente que tendríamos el sur de Europa, donde la familia románica se formó, pero no es donde hoy en día residen más personas que tienen una lengua románica como lengua materna o como lengua hegemónica, sino que ese centro ya se ha desplazado a América Latina, que es el lugar del mundo, la región del mundo donde tenemos un mayor número de hablantes de lenguas románicas, principalmente de diferentes variedades de español y diferentes variedades de portugués brasileño, de forma mucho más discreta, mucho menor de francés, y al mismo tiempo también los países de África que debido al proceso de colonización tienen el portugués y el francés principalmente como lenguas oficiales y son lenguas que a medida que avanzan modelos de vida occidentales, urbanos, se están vernacularizando, se están convirtiendo en lenguas africanas y están siendo adoptadas por las generaciones más urbanas y más jóvenes. De esta forma podríamos ver que de cierta manera las lenguas románicas ocupan un sur global en los términos de Buaventura de Sousa Santos, que dejamos esa idea también un poco ahí abierta, planeando y quizá para el momento del debate. Pasamos entonces para ajustarnos al tiempo. Bien, entonces, hemos pensado la intercomprensión como práctica ancestral, la hemos encuadrado dentro de la lingüística aplicada y la lingüística románica y hemos visto cuáles son los intereses políticos de comunicación entre esas diferentes comunidades que estarían en juego al adoptar la perspectiva de la intercomprensión. Si ahí en este punto ya nuestra audiencia está convencida de que vale la pena y de que es interesante este abordaje, algunos conceptos metodológicos en los que no vamos a poder profundizar, obviamente en un curso, en los cursos, en las formaciones que nosotros damos o de las cuales nosotros y nosotras participamos, esto se ve de forma más profundizada, aquí se da todo bastante a vuelo de paja. Pero por lo menos que tengamos, que nos familiaricemos con ello, ¿sí? Entonces, bueno, claro, una cosa que seguramente va a surgir en las preguntas es decir, la proximidad lingüística que sí está una cierta transparencia no significa que automáticamente yo consiga comprender al otro o hacerme entender por el otro. Eso seguro que va a salir en las preguntas, es un clásico que siempre sale, efectivamente. Por ello es necesario un concepto que escudé yo mismo y anteriormente escudé Janan y seguramente otros autores, hemos definido como intencionalidad. Es decir, es necesario, y lo decía también Humberto Eco, la voluntad de comprender y hacerse comprender. La comunicación es siempre un acto de voluntad, es un acto volitivo. Por tanto, tiene que haber una intencionalidad, una cooperación para negociar los significados. Otra cosa que también decía Yagun-Ya a principios del siglo XX y que retomo aquí, es, y que retomamos aquí, es el contexto y la identificación a través de la forma. Es decir, el contexto ayuda a entender de qué se puede tratar. Si yo hago un trabajo con un texto escrito en rumano con mis alumnos en una asignatura de intercomprensión, voy a elegir un texto periodístico. Ellos ya han leído muchos textos periodísticos en su vida, en portugués, en español o en inglés, no en rumano, pero han leído muchos textos periodísticos. Y seguramente van a hablar de una noticia internacional, de la pandemia, de las elecciones en Estados Unidos, o de cómo se van a celebrar las navidades en estas condiciones actuales. Entonces, ese contexto les va a dar ya muchas informaciones que van a ayudar a que consigan identificar más informaciones. Es decir, la identificación a través de la forma. Además, bueno, la intercomprensión con estos dos principios metodológicos rápidos, pasamos a retomar y a describir mejor ese espacio de comunicación exolingüe que sería la intercomprensión, porque como cuarta posibilidad, retomando aquel slide que habíamos visto al principio, es una forma, a través de estos pequeños, de estos principios metodológicos, es una forma de comunicación más justa y eficaz. Más justa, ¿por qué? O más ecuánime, ¿por qué? Porque cada uno tiene la posibilidad de elegir la lengua en la que va a querer expresarse y no verse impuesto determinada lengua. Y más eficaz, porque si yo elijo la lengua en la que quiero comunicarme, seguro que voy a ser mucho más eficaz en esa lengua, que si tengo que adaptarme o buscar los recursos en una lengua que yo no he podido elegir. Bien, además de ello, la intercomprensión por su propia naturaleza nos obliga a la escucha o a la lectura del otro con atención. Creo que eso, desde el punto de vista ético, es bastante importante en el mundo actual en el que vivimos y cada vez prestamos menos atención y nos escuchamos y nos leemos más rápido y menos. Como el mensaje está cifrado en un código que yo consigo entender, pero que tengo una cierta dificultad, tengo que prestar más atención y prestar atención es importante, ¿no? O leerlo con más atención, leerlo más despacio y eso es bastante importante. Y finalmente, desde luego, es una forma de repensar la política, repensar la jerarquía existente entre lenguas y no solamente entre lenguas, sino también entre variedades. Es decir, si cualquier variedad lingüística me permite entrar en un continuum, no existen variedades mejores y variedades peores desde este punto de vista, ya que todas permiten la entrada en el continuum. Todo esto, obviamente, moviliza el respeto mutuo frente a otras visiones, como sería, por ejemplo, la glotofobia, descrita por Philippe Blanchet, que se aproxima muchísimo del llamado preconceito lingüístico o estigma lingüístico o el prejuicio lingüístico descrito por Marcos Baño en el contexto brasilio. Bien, algunas ideas que yo creo que a lo mejor luego tenemos tiempo de que podamos hacer alguna pregunta en relación a eso. Nosotros ahora tenemos que avanzar, entonces, Ángela, por favor, para continuar presentando un poco las estrategias metodológicas. Bien, la intercomprensión, por tanto, desarrolla habilidades asimétricas y parciales. Se trabaja con las... no tenemos que saber, para hablar una lengua, para tener una lengua en nuestro repertorio lingüístico, no tenemos que saber hacer todo perfecto en un nivel C2, sino que podemos tener habilidades, desarrollar, adquirir habilidades asimétricas o parciales. Se aprovecha la proximidad de los idiomas del mismo continuum para desarrollar la comprensión multilingüe y la competencia plurilingüe, de eso ya hemos hablado, creo. Además, se potencian los conocimientos previos para transferir estos a otros idiomas o a otras áreas. Es decir, esto es un principio un poco de didáctica. Se parte siempre de lo que se conoce para ir progresivamente ampliándolo. Es decir, si yo tengo el español y el portugués, a lo mejor eso me sirve para aproximarme de un conocimiento del italiano. Y si yo adquiero un conocimiento de lectura en italiano, por ejemplo, cuando encuentro una palabra que no entiendo, la salto y voy a ver si luego aparece o el contexto me permite revelarla. Bueno, pues si esa estrategia la he aplicado en la lectura, quizá también la pueda aplicar en la escucha. Y se jerarquizan los objetivos del aprendizaje apuntando a las habilidades, no consigo leer aquí, a las habilidades lingüísticas. Es decir, no hay que hacer todo al mismo tiempo, aprender todo, sino pensar en cuáles son los objetivos de los diferentes públicos o de los diferentes individuos para determinar cómo va a ser la formación lingüística de esos individuos. ¿Podemos pasar? Bueno, bien, vamos entonces, después hemos hablado un poco sobre cuestiones políticas, cuestiones históricas de la intercomprensión y cuestiones metodológicas. Vamos a hacer un poco, vamos a intentar verlo ahora un poco al vivo, ¿no? A ver cómo funciona esto. Entonces, aquí ustedes pueden leer, todo ser humano, bueno, vamos a leerlo en portugués, todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y en derechos, todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y en derechos, todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, todos los seres humanos necen libres e iguales en dignidad y en derechos, todos los seres humanos necen libres e iguales en dignidad y en derechos, Bien, seguramente el texto lo habrán reconocido, si alguien no lo hubiera reconocido es el primer artículo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y fíjense, si lo hubiéramos leído en una única lengua, habríamos hecho una lectura únicamente horizontal, es decir, para entender el contenido de ese mensaje. Al hacerla en diferentes lenguas nos permite hacer una lectura tanto en el eje vertical como en el eje horizontal, es decir, vemos cómo pasa el contenido y la forma, hay un pasaje de contenido y de forma, vemos que de un miembro al otro del continuum los cambios son muy pequeños, y que obviamente si hiciéramos el primero, que es criollo, es caboverdiano, y el último, es rumano. Entonces vemos cómo de un extremo al otro ha cambiado mucho, cómo de un miembro al otro cambia mucho menos, entonces estamos haciendo un trabajo en dos niveles, tanto de contenido como de reflexión metalingüística, un poco como lo que decía Jean Jaurès, de ver la misma palabra bajo dos formas bastante parecidas. Esto se puede sistematizar un poco más en la siguiente diapositiva. Y aquí veríamos entonces esa lectura vertical, ¿no?, en un cuadro. Inclusive aquí hemos puesto también en este cuadro, no están todas las otras lenguas, no están todas las lenguas del otro cuadro, sino que hay algunas menos, ¿de acuerdo? Porque, de nuevo, podemos ver cuánto repertorio lingüístico queremos trabajar, con qué lenguas queremos trabajar, segundo el público al que nos dirijamos. Aquí hemos incluido también el inglés, porque es una lengua que no es una lengua románica, pero que tiene una gran difusión en el mundo, y que tiene una gran cantidad de vocabulario románico que ustedes pueden apreciar aquí, ¿no? Como por ejemplo, Equal Dignity of Humans. Bien, a partir de aquí se podría producir una serie de ejercicios de reflexión metalingüística, qué es un artículo, cómo ha sabido identificar el artículo, eso va a ayudar después, obviamente, a leer otros textos, ¿sí? Y podríamos observar incluso otras cosas, como hay lenguas románicas que realizan, que forman el plural con la S, hay añadiendo una S, hay otras que lo forman cambiando la última vocal, el inglés lo forma como la mayoría de lenguas románicas. Todo esto también nos permite familiarizarnos con la diversidad. Es decir, que entendamos que el lenguaje humano puede tener muchas formas, que formar el plural con S no es un universal, es simplemente una cosa propia de nuestra lengua, y que se puede formar de otras maneras, entonces, viendo que no existe una única forma de expresar el pensamiento, sino que existe una pluralidad inherente a la condición humana. De acuerdo, eso ha sido un pequeño ejercicio práctico, pasamos entonces, Ángela. Y si no me equivoco, yo ya te devuelvo la palabra. Sí, entonces aquí, bueno, para ajustarnos al tiempo, vamos a pasar rápidamente sobre algunos proyectos de intercomprensión en América Latina y en Europa. Aquí tenemos así, tenemos el Eurocom Rom, que es de Alemania, Eurom 5, y Galanet. Entonces, algunos de ellos son manuales, algunos de estos son páginas web de recursos lingüísticos, algunos de estos son cursos, ¿no? También, entonces hay una diversidad de esos proyectos en la parte, digamos, de la didáctica. Aquí en América Latina, voy a, estamos en América Latina, voy a citar los, digamos, el Interrom, que es de Argentina, que es de la Universidad Nacional de Córdoba, y también el Interlat, que son dos manuales hechos, ¿no?, para trabajar la intercomprensión, y el Interlat es de la Universidad de Valparaíso, Chile. Voy a pasar aquí, bueno, hemos aquí identificado, ¿no?, los diferentes tipos de manuales, es en qué tipo, digamos, el formato que vienen, si vienen en un libro, un CD, o si son páginas web, hay muchas, muchos que podemos acceder, ¿no?, en línea y poder, por ejemplo, trabajar un módulo de los que están disponibles para el tipo de público, qué lenguas están presentes, ¿no?, y, bueno, por ejemplo, este aquí es el Eurom 5, que trabaja cinco lenguas, como yo dice, ¿no?, entonces son 20 textos, generalmente son textos de periódicos, y tienen el audio, y van haciendo ejercicios para que uno vaya entendiendo esas diferentes lenguas. Está, creo que es español, portugués, francés, italiano y catalán. Aquí está una página bastante interesante, que es un proyecto muy bonito, que es de la Unión Latina, que es el Itinerario Romance, que es una página web donde ustedes pueden encontrar unos cuentos maravillosos en diferentes idiomas, hay unos ejercicios muy bonitos para trabajar también con mimos, entonces podemos ver que los recursos no solamente se aplican para público adulto, sino que desde la infancia podemos trabajar la intercomprensión, ya sea dentro de salas de clase, o en actividades fuera de clase. Aquí está ISE Catalonia Intercomprensión, que es también un portal donde tenemos recursos, cursos, y se trabaja más para el público que está estudiando en las escuelas, ¿no?, entonces colegio, y es más para ese público un poco más joven, pero todos estos recursos uno siempre los puede adaptar. Y aquí tenemos uno de los proyectos más interesantes últimamente, así, no es que los otros no sean, pero este aquí resulta también de esa cuestión de cómo vamos a evaluar, cómo vamos a saber o certificar esas formaciones en intercomprensión, entonces se crea este proyecto que se llama EVALIQ, ¿no?, que es subvencionado por la Unión Europea también, donde un equipo de investigadores, aquí algunos presentes, Francisco, que también por ahí está Martín, diferentes investigadores de diferentes países se reúnen para hacer este trabajo, en este momento están haciendo esa investigación, creando modelos, ¿no?, de cómo poder evaluar la intercomprensión, ya sea receptiva, intercomprensión interactiva, interproducción, ¿no?, entonces van a desarrollar unos descriptores de las competencias y protocolos de evaluación que van a ser desarrollados a lo largo de estos años del proyecto. Bueno, vamos, aquí ya le paso la palabra a Francisco. De acuerdo, bueno, rápidamente en este vuelo de pájaro, simplemente decirles que vemos que vienen los años 90 que se han desarrollado una serie de proyectos que comenzaron principalmente por la lectura, pero es importante ver cómo eso también se ha expandido a la intercomprensión oral y a la interacción entre diferentes hablantes con ese concepto que se ha trabajado en el EVAL y sé que se llama Interproducción, ¿de acuerdo? Solamente para ver esta presentación a vista de pájaro, vemos aquí algunas universidades europeas que trabajan con la intercomprensión actualmente, en la siguiente diapositiva. Estas fueron universidades que conseguimos repertoriar, que conseguimos reunir, ¿no?, en un estudio con la profesora María Elena Araújo-Essá, de la Universidad de Aveiro, no significan, obviamente, que no existan otras, ¿no? Vemos muchas de ellas en países de lenguas románicas, hablando de intercomprensiones de lenguas románicas, y algunos de ellos también en Alemania, ¿de acuerdo? Entonces, en países de lenguas germánicas, pero que tienen, obviamente, estudiantes de francés, de español, principalmente, y, bueno, también, eventualmente, de italiano, de portugués. Ahí tenemos la isla de la Reunión en el Pacífico, también ese mapa. Y aquí, pasando para América Latina, pasando para América Latina, vemos que en los últimos años la intercomprensión ha llamado la atención de varios equipos, de varias universidades federales brasileñas, tanto en la región del nordeste, donde se encuentra mi compañera Ángela, como también en el sureste y en el sur de Brasil, con la Universidad de Paraná y la UNILA en Paraná, la USPI, la UNICAMPI, o la Universidad de Minas Gerard. Además de ello, también, tanto en Uruguay, con la UDELAR, la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad de Playa Anche en Chile, y la UDA en Colombia. Son universidades que nosotros sabemos que en algún momento tienen o han tenido formaciones de intercomprensión. Eso no significa, obviamente, que no existan otras, por lo tanto, si nos hemos olvidado de alguien, por favor, no se enfade con nosotros. La idea es ir creando después redes, como veremos en las conclusiones. Aquí este sería un poco el contexto global, para que ustedes también, al leer o al releer el artículo que les pasamos, también lo puedan reconsiderar. ¿Sí? Bueno, pasando para el siguiente, porque esto es básicamente a modo de ejemplo, esos equipos se han federado. La idea es que se cederen y que trabajemos, que podamos trabajar cada vez más en común, abriendo nuevos espacios también, como el que nos brinda ahora el Instituto Caro y Cuerpo. En los últimos años, ustedes pueden ver que hemos sido bastante activos antes de la pandemia. Entonces, ha habido encuentros prácticamente anuales. En 2016, en la Universidad Federal de Rio Grande do Norte, en el 17, precisamente, en la UNILA, en el 18, en Minas Gerais, en Belo Horizonte, y en el 19, en Campinas. Precisamente, en el 20, tendremos una reunión que será abierta y que será virtual, de la que luego podemos hablarles un poco más. Podemos pasar. También, específicamente, en la Universidad Federal de Paraná se han hecho ciclos de conferencias sobre las diferentes lenguas románicas, formaciones, asignaturas, que tampoco vamos a entrar en ello ahora con demasiado detalle, y podemos pasar, para ya ir a las conclusiones y al momento de abrir para el público. Entonces, yo le devuelvo la palabra a Ángela, que nos va a presentar las conclusiones. Bueno, así, un poco para llegar a este momento que queremos decir de conclusiones, ¿no? Que es la cuestión que no va a concluir. No queremos, tal vez, concluir, pero sí vamos a lanzar algunas preguntas para ese momento, ¿no? De aquí, de interacción. Bueno, ¿cómo puede la intercomprensión entre lenguas románicas ayudar a los estudiantes a reevaluar sus propias prácticas e ideologías lingüísticas sobre estos idiomas? ¿Podría permitirles desarrollar una perspectiva crítica sobre el concepto de la lengua materna, lengua internacional, regional, lenguas minoritarias, o minorizadas, ¿no? dialecto, lenguas criollas. Bueno, ese valor económico aparte, ¿cuáles son los valores culturales, históricos, sociales representados en esa diversidad lingüística? Y cómo el enfoque de la intercomprensión puede ofrecer habilidades receptivas en varios idiomas con fines instrumentales, ¿no? Cuando hablamos de lenguas con fines específicos, ¿no? Sí, sin embargo, no podemos descuidar, evidentemente, los aspectos socioemocionales de esta práctica. Entonces, estas serían un poco así las ideas para concluir. Sin olvidar que la intercomprensión consideramos que es un recurso subestimado en algunos espacios, es una práctica recurrente en contextos multilingües, pero no es innata ni automática. O sea, por más que sea natural en algunos contextos, es algo que se puede desarrollar. Por eso ponemos aquí que es algo que no se nace, se hace, ¿no? Entonces, pasa por aprendizaje, desarrollo, motivación práctica, ¿no? Es asimétrica, como podemos, como hemos visto a lo largo de esta presentación. Y hay lenguas que entendemos, obviamente, más que otras y en diferentes niveles. Entonces, realmente, un bilingüismo perfecto en todo es muy difícil, porque eso existe, todo equilibrado. Sin embargo, todas esas variantes pueden generar un equilibrio dentro de nosotros. en contextos académicos puede ser muy útil y aprovechada, sobre todo en la competencia escrita, cuando queremos acceder a textos, por ejemplo, que están en otros idiomas y no tenemos una herramienta de traducción o un formato, podemos entender lo que está escrito y no está traducido para nuestro idioma. Y también es un buen antídoto para un mal que por lo menos tiene cura, que es el monolingüismo. Así, nosotros pensamos así cuáles van a ser, digamos, las perspectivas de futuras acciones. Podemos trabajar con esta parte que es el research, ¿no? De investigación, el desarrollo, ¿no? Innovante de estos, de estas, de integrar estas perspectivas plurilingües, ¿no? Dentro de una forma eficiente e inclusiva. Podemos también pasar a la parte de courses, ¿no? Que sería cómo vamos a formar, serían las formaciones a nivel de, de licenciaturas, maestrías o de jurado, también en, en ambientes técnicos, ¿no? No solamente en academia, sino también podemos trabajar en otros ambientes. Y el network, que sería la cuestión de constituir redes como lo que estamos haciendo aquí, trabajar en equipos internacionales y darle así un poco más de potencial a esta, a esta herramienta y a estas lidarcas. aquí pusimos la bibliografía que la podríamos compartir evidentemente en el PDF, lo podemos disponibilizar después. Hablamos, ¿no? Este fue el texto que nosotros habíamos propuesto para las lecturas. Sabemos que no todo el mundo a veces alcanza a hacer la lectura, pero bueno, es un dossier de la revista iberoamericana de educación que lanzó en 2019 justamente esa propuesta del bilingüismo español y portugués, lenguas que conviven en América Latina. Ahí pueden encontrar artículos muy interesantes, no solamente que hablan de intercomprensión, sino también del portuñol, de las lenguas en contacto, diferentes experiencias y la que nosotros trajimos pues hablaremos durante el debate fue esa experiencia justamente de las lenguas en las escuelas de frontera y en la Universidad Federal de Integración Latinoamericana y aquí al final también tenemos un libro que lanzó Francisco y el profesor Pierre Escudé el año pasado que se llama Intercomprensión a Xavi para las Linguas que es ojalá estuviera en español y esperamos que en algún momento tengamos una publicación en español sobre esto porque digamos que es un manual o no un manual es un libro que nos da esa llave para comprender teórica prácticamente estas nociones y las experiencias y es un trabajo muy muy bonito aquí también quien quiera lanzarse un poco más hacia la intercomprensión hay un mini curso gratis con videos de YouTube sobre el libro justamente y bueno no nos quedamos que decir gracias a todas y a todos y disculpen si nos pasamos creo que nos pasamos un poquito gracias a ustedes realmente ha estado muy interesante ya está el chat lleno de intervenciones y preguntas mientras yo hablo me gustaría que lo miraran porque a raíz de un comentario que hizo Elisenda López ya ha habido una conversación al respecto de asuntos de intercomprensión entonces bueno cómo va a funcionar esta parte que ya es el seminario en sí mismo que ya empezó ya empezó la conversación para generar conocimiento a partir de la conversación entonces si lo que desean es tener la cámara y poder hablar entonces utilicen por favor allí en la sección de participantes pueden poner la herramienta de mano para que aquí les demos entonces la cámara solamente como es mucha gente y ya está muy movido solo tres minutos identifíquense primero rápidamente mi nombre es Tal vengo de tal parte y hagan su comentario y su contribución para la conversación si quieren empezar en el si Elisenda por ejemplo quiere ella misma describir su pregunta entonces levanta la manita le damos la cámara y lo dice si no escriban por el chat y yo voy a entonces leer lo que está allí para que hagamos la conversación luego hay una pregunta que ya nos hacen desde Facebook luego yo mismo voy a hacer una pregunta y mira ya nos dicen que se hizo corto me pasó igual entonces yo voy a estar allí pendiente del asunto entonces así si quieren escribir escriben yo lo pongo si quieren hablar entonces levantan la herramienta de la manito vamos entonces con la conversación sobre lo que dice Elisenda después la pregunta que estaba en Facebook y luego yo voy a hacer una pregunta y siéntanse libres por favor todos los participantes tanto aquí en el Zoom como en el Facebook de hacer más preguntas y comentarios entonces con el permiso de Elisenda voy a leer lo que ella pone dice por ejemplo soy hablante nativa de español y catalán y mi intercomprensión con la lengua inglesa a pesar de mis esfuerzos de estudio formal continúa siendo mala sé que la lengua inglesa no pertenece a la misma familia lingüística que la nuestra la románica pero me sigue costando de hecho he llegado a estudiar sueco y alemán a nivel inicial y me he sentido con mayor intercomprensión a pesar de encontrarme en niveles iniciales que con el inglés que lo domino a nivel intermedio siento que puede ser un caso raro yo aventuraba una hipótesis que podía ser por la forma de escritura porque la correspondencia grafofono del inglés no es tan cercana como la de otras lenguas no es una gran conjetura tampoco la voy a defender y había comentaba Talía muestra si encuentro el comentario bueno el inglés dice Elisenda el inglés fue una lengua impuesta el alemán y el sueco las escogí yo fuera de la educación obligatoria entonces el factor de la motivación debe condicionar el aprendizaje Thalita Camargo dice creo que también entra en juego la subjetividad la disponibilidad afectiva por decirlo de algún modo que puede despertar en un sujeto la porosidad entre comillas con unas lenguas y con otras y Tom dice estoy de acuerdo con Thalita pienso que algunas herramientas didácticas como el cinema pueden ayudar a provocar y despertar esta disponibilidad afectiva pathos dice él bueno permiso bueno ok perfecto entonces por favor Francisco Ángela Ángela si quieres puedo empezar yo un poquito de acuerdo bueno muchas cosas ya sobre la mesa primero creo que el hecho de que se haya desencadenado ya esta conversación tanto aquí en el chat como también en Facebook significa que con mayor o menor acierto estamos tocando cosas que interesan a todas las personas que tienen un interés por la educación lingüística y por una educación lingüística más plural horizontal por tanto democrática en los términos de Tulio de Mauro y eso yo creo que es una buena señal después si lo hacemos de forma más o menos acertada quizás se sabrá más adelante bien lo que decía Thalita y también lo que comentaba Elisenda tiene que ver con la intencionalidad lo podríamos desde mi punto de vista lo podríamos meter en el bloque general de la intencionalidad si ese bloque lo desarrollamos o tuviéramos tiempo para desarrollarlo de forma más pormenorizada en el libro sí que existe esa posibilidad hablamos en el libro en el capítulo 2 el profesor Pierre Scudet y yo mismo de los factores psicológicos y socio-afectivos de las lenguas es decir efectivamente si yo quiero aprender una lengua si yo tengo una intencionalidad alta por diferentes motivos yo voy a ser mucho más poroso yo voy a estar mucho más abierto a esa lengua incluso aunque sea una lengua bastante alejada de mi lengua materna volviendo siempre a la cuestión de que la comunicación es una cuestión de voluntad es un acto volitivo de la misma forma que si por algún motivo yo tengo un rechazo con una lengua porque me la han impuesto o con una determinada comunidad yo no voy a entender esa lengua yo no voy a querer entender esa lengua yo no voy a querer entender esa variedad ¿de acuerdo? entonces esto en este momento lo podemos dejar en ese gran en esa gran redoma que sería la intencionalidad ¿no? al mismo tiempo para ampliar un poco más la cuestión yo creo que un problema que ha habido al desarrollar los marcos teóricos de la enseñanza de lenguas sin querer hacer una crítica total a ellos es que se piensa que se piensa mucho en el punto de llegada es decir tener un C2 en alemán o en inglés o en catalán y se piensa poco en el punto de partida y en el recorrido de cada una de esas personas hay un lingüista español de la Universidad Autónoma de Madrid que a mí personalmente le admiro bastante le sigo me gusta mucho que se llama Juan Carlos Moreno Cabrera y en un libro que habla sobre la enseñanza de español como lengua extranjera él dice él hacía un símil con un viaje geográfico dice si me preguntan cómo llegar a Buenos Aires mi respuesta será depende si estoy en Jean Pessoa tendré que tomar un camino si estoy en Bogotá tendré que tomar otro camino y si estoy en Curitiba tendré que tomar otro camino o en Nueva York o en Pekín o en Argelia es decir la lengua de llegada puede ser un C2 de ruso pero habrá que considerar tanto cuál era mi punto de partida y también cuál es el recorrido que yo he hecho es decir estoy en inmersión tengo un familiar una pareja que habla esa lengua en mi trabajo se habla esa lengua estoy en un contexto de refugio o de migración ¿de acuerdo? eso se tenía que llevar en consideración y en ese sentido pensar que lo que es válido para uno no es válido para otro y pensar en formaciones que consideren el perfil de los alumnos antes de en un manual que ya está listo y que va a ser usado en Pekín en Shanghái en Sydney y en el Cairo esa tal vez sea la gran cuestión ¿no? pensar en los repertorios lingüísticos partir siempre los repertorios lingüísticos que tienen los diferentes hablantes para intentar ampliarlos de la forma más horizontal y democrática posible no responde lo que yo acabo de comentar no responde en absoluto a las preguntas del chat pero creo que amplía la la el debate porque no termina por aquí no se puede terminar por aquí bien bueno ahí en el chat continúa la conversación sobre estos muy interesantes comentarios voy a leer entonces lo que nos preguntan desde redes sociales Javier Velázquez pregunta para los expositores dentro de las lenguas su tipología filogenia estructura sistema historia y comportamiento existen algo como entre comillas jerarquías de algún tipo entre una lengua y la otra y con esas visiones propuestas y apuestas por la intercomprensión lo político lo glotopolítico y lo educativo es necesario que se cuestionen derrumben o entre o entre en desuso la idea de entre comillas jerarquías entre lenguas bueno ya que Francisco habló en otra pregunta si me permites también puedo aportar algo aquí y de repente completar si Francisco tiene algo más a decir lo siguiente así cuando hablamos de jerarquías y en este caso de la intercomprensión yo sí considero que no es que se coloquen en desuso sino por el contrario que nosotros estamos reevaluando como todo lo que puede hacerse porque una jerarquía si una lengua es hegemónica digamos en algún momento también depende del espacio político del espacio social del contexto en el que estamos viviendo entonces si hoy en día por ejemplo el inglés está siendo considerado como lengua digamos global eso tiene un motivo y eso tiene un enfoque político también y el inglés no siempre fue la lengua global puede ser que otras lenguas ¿no? por ejemplo académicamente antiguo era el francés fue el alemán fue el latín ¿no? entonces creo que esas jerarquías existen porque todo en nuestro ambiente social es lleno de jerarquías pero cómo podemos trabajar y cómo podemos cuestionar esas jerarquías y desde qué lugar también nos podemos posicionar porque nosotros también como hablantes de español bueno no todos aquí pero digamos como hablantes de español podemos pensar que también hay jerarquías dentro de la propia enseñanza y dentro del propio español ¿no? hay variantes que tienen digamos un nivel de prestigio más que otros entonces la intercompresión ¿qué nos pone? nos pone también a cuestionarnos esas jerarquías a colocarnos en un lugar que sea cómodo para nosotros que nosotros podamos escoger justamente en qué lengua quiero hablar y cómo la quiero hablar yo no tengo que cambiar mi forma de hablar español porque quiero comunicarme en un ambiente no sé con otros hispanohablantes sino que hay también eso me lo enseñó Francisco y me parece fantástico hay una intracomprensión entonces nosotros desarrollamos también unas habilidades para comprender dentro de nuestra variedad lingüística y también una intercomprensión como yo voy también a desarrollar otras habilidades para otras lenguas y esa cuestión de jerarquías nos lleva a ser cuestionada aquí a ser cuestionada en el momento en el que estamos y en el tiempo en el que estamos y eso va variando entonces creo que ahí es un poco más democrático cuando hablamos de educación democrática justamente la intercomprensión nos lleva a eso a poder ver esa variedad y escoger y sentirnos cómodos en ese lugar y otra cosa que yo quería apuntar con respecto a lo que fue hablado anteriormente sobre pues las lenguas de partida de llegada como aprendemos también me gustaría resaltar aquí y eso fue comentado por la profesora Elena Araújo de SAC que está en Portugal y ella nos dice que así una persona puede ser perfectamente plurilingüe tiene esa intencionalidad de ir a entender las lenguas del otro y puede ser que no hable ninguna lengua bueno no ninguna su lengua materna puede ser que no hable perfectamente o que no hable ni siquiera la otra lengua pero la competencia plurilingüe no solamente pasa por las habilidades lingüísticas y eso yo lo puedo ver no sé si a ustedes también les pasa muchas personas y bien esto si para mi mamá mi mamá puede hablar con cualquier persona en el mundo es una persona súper comunicativa y súper abierta y no sé cómo ella entiende no sé o sea es capaz hasta de pedir rebaja en Italia sin saber una palabra de italiano y lo consiguen entonces también está esa cuestión en la interacción no solamente pasa en la lengua sino también toda una construcción de lenguajes que hace que esa competencia plurilingüe no sea solamente lingüística ella trae otros aspectos dentro de los cuales está la mediación movilización de otros elementos culturales etcétera bueno aquí Alicenda dice que las madres lo hacen así yo creo que es un gran ejemplo mira ahora antes de darle la palabra a Graciela y otras personas que ya están comentando bastante yo tenía preparada una pregunta y ya y lo tocaste creo que me das pie al hablar acerca de las jerarquías y la visión que acabas de hacer de lo político como definí al principio una de las posiciones acerca de lo que es la glotopolítica es una pregunta sobre lo político las políticas la política acerca de las disciplinas que estudian las manifestaciones cívicas entonces yo quisiera hacer la pregunta sobre las políticas y la política alrededor de la intercomprensión ¿por qué? porque en el texto que nos invitaron a leer había unas cuestiones allí de coyunturas políticas de los nuevos presidentes de las políticas públicas argentinas y brasileras alrededor de estos programas académicos de intercomprensión entonces yo quisiera que ampliaran un poco por favor esa visión del impacto que tiene la política y las políticas en esta cuestión de la intercomprensión brevemente y ya después sigo con los comentarios ya que están bastante bastante abundantes por el chat Ángela ¿quieres comenzar? ¿quieres que comience yo? ¿cómo prefieras? ¿puedes comenzar? bueno bueno eso también sería un tema que aparece sugerido en el artículo quien haya tenido tiempo de leerlo o lo tenga más adelante todo esto yo creo que ver el seminario y leer el artículo o leer el artículo primero y ver el seminario después crea todo bueno pues un conjunto de ideas ese artículo por otro lado fue antes de las últimas elecciones de Argentina por lo tanto yo creo que la situación ahora también habría que actualizarlo una vez más ¿no? se publicó antes de las últimas elecciones de Argentina obviamente en las políticas de América Latina de forma general y aquí también tenemos varias colegas que trabajan en este contexto y por tanto pueden ampliar más cosas hubo un momento en la primera década del siglo XXI de cierta confluencia en Brasil podríamos hablar principalmente de la ley de 2005 que hacía obligatoria la enseñanza de español y leyes semejantes en Argentina en Uruguay y en otros países del ámbito principalmente sudamericano no tanto latinoamericano sino más específicamente sudamericano que eran recíprocas eso también me parece muy importante que salía un poco en nuestra presentación la reciprocidad es decir no todos tenemos que aprender inglés porque es la lengua importante hay una lengua que es la importante y las otras no son sino que sea recíproco es decir nosotros vamos a aprender portugués y los brasileños y las brasileñas van a aprender español porque la idea es que compartamos las lenguas compartamos los repertorios lingüísticos bien si en el primer momento de esa primera década hubo ese cierto acercamiento político que se podría traducir y que hay varios estudios en relación con eso inclusive en ese dossier que no solamente les invitamos a leer el artículo que hemos firmado Ángela y yo sino también todos los demás que conforman el dossier y algunos de ellos son bastante más interesantes que el nuestro modestamente hubo ese primer acercamiento y un enfriamiento de la de esa aproximación de carácter político traducido en cuestiones de formación lingüística en el caso de Brasil principalmente con la revogación de la ley del español de la llamada ley del español aprobada por el presidente Lula en 2005 y revogada poco después del impeachment de la presidenta Dilma por el presidente interino Michel Temer en 2016 ¿no? ciertamente el panorama político actual brasileño a nivel a nivel federal no es favorable a una integración con los países vecinos y por tanto ha habido además con la nueva base nacional de la educación la B la BNCC ha habido un privilegio hacia la lengua inglesa frente a otras lenguas y frente al español pero al mismo tiempo también hay unos niveles estaduales es decir estatales ¿no? de cada estado que puede decidir un poco también sus políticas educativas y por tanto existen un poco focos de resistencia y de apoyo al español principalmente en aquellos estados donde ha habido tradicionalmente una relación más fuerte con los países vecinos entonces vemos efectivamente como los actores políticos también a nivel universitario ¿de acuerdo? que se hayan creado esa red de universidades significa que ha sido posible crearlo desde el punto de vista lingüístico pueden influir positivamente en la implementación de las políticas en el acercamiento en la voluntad de nuevo una vez más de querer acercarse y entender al otro y de dar una formación lingüística para los ciudadanos más plural o con concepciones mucho más podríamos decir conservadoras tradicionales quizá también retrógradas de lengua nacional materna de acuerdo con una determinada norma que excluye una serie de otras variedades y normas y luego una lengua extranjera que es la lengua del otro y que en este caso en el mundo que vivimos en 2020 es el inglés entonces de mi parte si ya eso no sé si Ángela quiere completar algo es difícil completar cuando voy a pasar perdón voy a pasar las siguientes preguntas porque tenemos ya unos pocos minutos y quiero dejar que la voz fluya en redes nos comenta Graciela Uribe felicitaciones doctor Ángela María por esa excelente conferencia que abre tantos interrogantes a los docentes acerca de la importancia de nuestra intervención en nuestro diario tras llegar por esos caminos con nuestros estudiantes felicitaciones a los dos también gracias me extiendo dice Pilar soy profesora en la universidad periférica en Argentina y estoy pensando en el valor que puede aportar la intercomprensión para los alumnos de grado generalmente monolingües de español de aquí a fin de promover el acceso a la ciencia a los textos científicos en lenguas afines tal vez podamos pensar en la intercomprensión con entre comillas fines específicos aquí pues el acceso a la ciencia Ángela no sé si recuerdas a partir de la pregunta de nuestra compañera de Argentina precisamente en la UNIL retomando el artículo y ahí ya vamos hablando las dos que precisamente había alumnos que llegaban a la UNIL de entornos por ejemplo periféricos de América Latina o rurales tanto de Brasil como de otros como de países hispanohablantes por ejemplo tenían que leer estaban en un curso de ciencia política y tenían que leer a Maquiavel el problema que ese alumno enfrentaba tenía mucho más que ver con una cuestión de lo que se dice en Brasil letramento literacia es decir lectura crítica no tanto de lengua es decir no porque el profesor disponibilizaba ya que la universidad es bilingüe la UNILA la profesora disponibilizaba el texto en español y en portugués pero el problema era el acceso de ese alumno con su repertorio lingüístico y cultural a ese texto incluso como que estuviera en español y no en portugués precisamente por eso entonces si la intercomprensión trabaja con la lectura en ese sentido se acerca bastante a la cuestión esta de el letramento o literací o literací o la lectura crítica ¿no Ángela? en ese sentido sí y yo creo que también una digamos así completando un poco aquí esa parte una digamos de las ventajas cuando uno conoce otros idiomas o se abre a este digamos a este plurilingüismo es que también dentro de nuestro propio idioma desarrollamos una cantidad de palabras que no conocíamos de el vocabulario se expande ¿no? entonces la situación que relata Francisco efectivamente fue y pasa mucho no solamente en la UNIDA sino en varias universidades nosotros nos damos cuenta que los muchos estudiantes hasta en su idioma materno no no tienen acceso a esos contenidos justamente porque hay una carencia ¿no? dentro del propio vocabulario de hecho hay varios estudios y Colombia es una de las de las universidades de los países donde más se hacen esos estudios sobre sobre lectura crítica y aprendizaje y lectura en la universidad aprovecho aquí también para para hablar de eso es muy interesante pensar que que la intercompreensión también nos permite de alguna forma excavar en nuestro propio idioma y llegar a ampliar un poco el vocabulario en esos casos pero pues todo necesita también una preparación y yo creo que tanto las escuelas como las universidades debe implementarse un poco más ese tipo de no solo de práctica sino de llevar al estudiante a una lectura crítica y eso nos falta mucho voy a hacer una pregunta de Virginia Rubio y luego le damos la palabra a Tom Virginia pregunta cuál es su opinión sobre supongo que es el marco común de referencia europeo en relación a los diferentes puntos de partida y a las hierarquías entre lenguas bueno Ángela quieres comentar tú porque no no escuché la pregunta cuál es tu opinión sobre el marco común de referencia europeo dice Virginia en relación a los diferentes puntos de partida y a las jerarquías entre lenguas yo creo que sí un poco Francisco si quieres comento aquí lo que lo que hace un marco común yo creo que eso y es un trabajo excelente respetable lo que hace el marco común es darnos pautas pero cómo lo aplicamos y de qué forma nosotros lo trabajamos ya depende de nosotros porque precisamente el marco es súper abierto para que nosotros como docentes profesores podamos adecuar a nuestras realidades porque bueno si bien se llama marco común europeo para las lenguas fue adaptado en otros países que no solamente son europeos existen también otros marcos de referencia creo que Canadá desarrolló otros otros referentes de acuerdo a de enseñanza y evaluación qué opino yo a mí me parece el marco me parece que es una herramienta muy buena de trabajo nos permite llegar a un consenso un diálogo en algunos aspectos y tiene otros como en todo como todo trabajo que hay que cuestionarlo no criticar bueno sí hay que criticarlo y hay que adaptarlo a nuestra realidad no podemos agarrar el marco e implementarlo de la misma forma lo mismo pasa con los manuales hay manuales que nosotros vemos por ejemplo los manuales que están desarrollados en intercomprensión en Europa cuando los traemos aquí tenemos que hacer una cierta adaptación también por las variantes y etcétera entonces yo creo que así qué opino yo del marco me parece que es una herramienta buena muy buena y que siento yo que hay que adaptarla y hay que criticarla y hay que mejorarla porque el marco no se va a quedar solamente en el 2008 cuando fue construido sino que la sociedad ha avanzado con eso y las formas de lenguaje las formas de enseñanza también están siendo cuestionadas entonces probablemente en el futuro todos esos investigadores que crearon ese marco que fue un equipo gigante van a proponer y todos podemos proponer justamente en una educación lingüística democrática proponer otras formas de enseñar ¿no? vamos a darle la voz a Tom Tom vas a tener solamente tres minutos y pues tienes la palabra por favor ok gracias yo voy a hablar en portugués a pedido de la profesora Ángela que yo li un artigo de María Elena de Araújo de Sá de la Universidad de Aveiro que a intercompreensión como un concepto heurístico en la formación de didática en línguas implicaría transformaciones epistemológicas y hasta ontológicas en el proceso de ser y tornarse profesor y la intercompreensión que podemos decir es una abordación subversiva por questionar todo un sistema prototípico sofre resistencias y será que el motivo más marcado de esa resistencia no sería el contexto de horizontalidad en sala de aula en que el profesor dejaría de ser considerado un experto y perdería su posición hierárquica en el campo del conocimiento es eso gracias gracias Tom bueno primero un saludo muy grande a Tom que ha sido un estudiante y un compañero fantástico y como yo hablé la otra vez yo pienso que aquí puede ser Francisco que nos pueda por favor puedes empezar cualquier cosa yo completo vale de acuerdo entonces entonces bueno aparte de una alegría estar aquí viendo a Tom y también los saludos y las felicitaciones también de nuestros amigos colegas familiares quería decir lo siguiente así un poco resumiendo lo que dijo Tom es que sí la intercomprensión sería como una forma subversiva y también de cuestionarnos nuestro papel docente de una forma más horizontal y yo estoy completamente de acuerdo con lo que con lo que dice Elena Araullo con lo que estás proponiendo tú también porque sí es un cambio de perspectivas sí es un cambio de posicionarme yo frente al mundo y de sentirme capaz yo creo que eso de alguna forma también empodera al hablante a decir yo también soy capaz de entender y de y de movilizar todo lo que yo conozco previamente para poder para poderme comunicar son varios recursos y por otro lado en las clases de intercomprensión o cuando hacemos talleres o cuando hacemos prácticas nos damos cuenta que así efectivamente el lugar del profesor no es porque nosotros no conocemos todas las lenguas bueno Francisco habla ocho diez lenguas pero yo por ejemplo tengo un repertorio lingüístico mucho más limitado y yo no conozco todas esas lenguas el rumano cuando estoy haciendo ejercicios con mis alumnos rumano catalano etcétera entonces todos nos ponemos en contacto para qué para entender para intentar ver ay esta palabra significa esto y ustedes que piensan no porque en portugués aparece eso y siempre creo que tanto en las clases de intercomprensión como en los proyectos que hemos elaborado se mantienen muy presentes esa idea de que el profesor y los estudiantes todos estamos aprendiendo al mismo tiempo y siempre va a haber algo más para aprender y siempre va a llegar otra lengua nueva o otras formas de ver y de percibir ese mundo a través de ese lenguaje entonces creo que sí a mí me parece que es la postura autológica y también a nosotros nos baja no nos no nos baja pero yo creo que nos cuestiona el papel que tenemos como docentes y ha sido una práctica así transformadora lo puedo decir tanto como estudiante como profesora hoy en día de haber participado en esos proyectos y estar de la mano conversando así entre todos y todas sobre eso voy a tomarme unos minutos más y para dejar que abra el profesor Francisco tengo todavía tres preguntas para leer no no simplemente añadir una cuestión de Tom fíjate Tom que en el slide que hemos visto de Luis Davin Luis Davin ya decía esto supone un cambio radical de perspectiva y yo creo que tal vez tengamos que empezar algunas personas en el chat han puesto la intercompresión como herramienta una concepción de la intercompresión como herramienta que está muy bien de hecho el libro se llama intercompresión chave para las lenguas es decir que hay más que una herramienta que una llave entonces hay una visión instrumental de herramienta pero también precisamente eso que va mucho más allá que ese cambio radical de acuerdo con Davin y quizás estemos en ese camino no solamente añadir eso pensando y retomando la cuestión del slide y algo que Davin ya decía en el 94 y en ese camino ya estamos entonces voy a leer todas las preguntas que están pendientes para que las contesten y luego hacemos el cierre está muy movido realmente esto Ana Constanza pregunta la propuesta surge del amplio conocimiento y uso de lenguas románicas consideran ustedes que el conocimiento que se tiene de las lenguas indígenas de América sería posible aplicar una propuesta de intercomprensión para apoyar la revitalización de lenguas pertenecientes a una misma familia lo digo debido a la ausencia de documentación o de materiales escritos para su aprendizaje en algunos casos ¿conocen alguna experiencia al respecto? esa es Ana Constanza voy a seguir con Néstor Antonio en mi reflexión consigo la intercomprensión como una habilidad en esencia democrática que se desarrolla a partir del deseo o voluntad de intentar comprender a otro con todo y los recursos culturales lingüísticos y no lingüísticos con los que se comunica y el deseo de ser comprendido bajo las mismas condiciones con mis propios recursos en esta reflexión entiendo la intercomprensión como una herramienta que pretende despertar ese deseo de comprender y ser comprendido Elisenda continúa yo hasta no saber de Francisco y sobre la intercomprensión hace unos meses pensaba que estaba equivocada y me he dado vergüenza porque la gente no entiende que pueda responder en otras varias lenguas entonces se forma y fomenta una actitud de rechazo e infravaloración por la sociedad corriente es decir entre docentes entre personas de la universidad puede que entiendan que estás haciendo pero por ejemplo en Cataluña esa práctica yo la he vivido como falta de respeto hacia el otro o hablas catalán o hablas español debes elegir como si se tratara de una opinión política mi práctica lingüística y si quieres hablar las dos por igual entonces te encuentras con muros de entre comillas ignorancia por el camino vamos hasta ahí Francisco te parece si yo hablo de la pregunta de Constanza y después de acuerdo por favor dale dale con el contexto catalán y a mí me gustó mucho o sea me pareció y le agradezco mucho el comentario a Constanza en el sentido en que nosotros también estamos intentando aquí en los diálogos que hemos tenido con Francisco con Daniel justamente de mover esa intercomprensión de pensar en otras en otras formas en otros espacios porque Colombia bueno a pesar no tiene la Universidad de Antioquia están ya han implementado cursos de intercomprensión creemos que hay que divulgarlo un poco más hay que ampliar nuestra red ¿no? hay que pensar en esta América Latina y una de las experiencias y considero así tal vez yo no no hablo ninguna lengua nativa aunque soy del Cauca y me siento muy orgullosa de todas las lenguas que están en mi región desafortunadamente nunca tuve una aprendiz o una enseñanza ¿no? de las lenguas nativas de mi región y eso en parte me avergüenza me encantaría aprender y el Instituto Caro y Cuervo tiene muchas acciones interesantes ¿no? para pensar tanto ese plurilingüismo en la forma como habíamos dicho de de que yo puedo transitar entre esas lenguas y esas culturas sin hablarlas y me refiero por ejemplo al diplomado que ustedes ofertaron sobre lenguas nativas con énfasis en el Amazonas no me acuerdo si es el título así que yo lo hice y me pareció que tenía mucho que ver con la intercomprensión entonces creo que sí y debe haber intercomprensión entre familias lingüísticas ¿no? claro o sea no es mi especialidad saber cuáles familias cuáles lenguas de la misma familia pertenecen a ciertos espacios pero me imagino que un equipo de especialistas podría determinar de cierta forma y pensar en ese tipo de estrategias didácticas que ya mencionamos sobre los enfoques plurales que no solamente se enseña en intercomprensión sino que ellos van también uno activando el otro por ejemplo el despertar de las lenguas es algo que se puede hacer desde la infancia enseñarnos a nosotros como niños colombianos esas bueno colombianos de donde sea esa variedad que hay en nuestro territorio y por qué no aprender una que otra palabra por ejemplo como con Francisco estábamos diciendo ay vamos a poner gracias como ponemos gracias no sé en Misak o en una lengua en Guayú en una lengua de Colombia y fue muy difícil encontrar ese material yo tal vez puede ser que no lo busqué no lo buscamos bastante pero sí queríamos colocar otras lenguas que estuvieran presentes yo creo que sí se puede llegar a un proceso de revitalización y también de conciencia de esa diversidad y de transmitirnos a los ciudadanos colombianos no solo a los que pertenecen a comunidades adóctonas o indígenas o raizales sino a todos los ciudadanos colombianos o ciudadanos globales de poder entender esa diversidad y entender como algunas palabras muchas mucho de nuestro vocabulario en español y eso es algo que por ejemplo puede funcionar como cuenta entre la intercomprensión mucho vocabulario en español viene del quechua viene de la aymara viene de lenguas africanas entonces eso traerlo a la sala de clase es súper interesante y yo como profesora de español lo aplico bastante sobre todo aquí en Brasil por ejemplo muchas palabras vienen de las lenguas del tupí del guaraní y hacer ese tránsito bueno puede ser que no salgan hablando tupí o guaraní pero salen con una conciencia de que ese vocabulario viene y que nuestra representación del mundo también está impermeabilizada traspasa esas otras lenguas originarias entonces sí me parece que hay mucho por hacer hay mucho por pensar en el 2000 creo que fue antes del 2010 yo vi yo vi un proyecto en Perú sobre intercomprensión entre lenguas indígenas pero no he podido seguir el rastro fue en un evento así dentro de nuestras búsquedas y repertorio pero creo que no sé si ese proyecto se llevó a cabo falta mucha información y también falta mucha creación de esa red para poder hacer este tipo de trabajos que mostramos cuántas universidades de qué forma están trabajando eso y en algún momento reunirnos todos y pensar juntos como sería eso el micrófono ya estamos un poquito pasados del tiempo pero quiero escuchar los últimos comentarios de Francisco bueno sobre lo de las lenguas indígenas también decir que hubo un proyecto de mestrado de máster en la UFPR ustedes entran en el portal del programa de postgraduación en letras UFPR allí hay un repositorio con todos los trabajos defendidos hay un trabajo de máster de Fernanda Félix llamado Guaranet que precisamente trataba de crear añadiendo lo que Ángel acaba de comentarle sobre diferentes países también ese proyecto que se desarrolló aquí en Curitiba que trataba de implementar intercompresión entre hablantes de guaraní y de hecho Fernanda está haciendo ahora el doctorado y más adelante podrán tener también acceso a la tesis esperamos que sigue desarrollando este recorte de la intercomprensión y de las lenguas indígenas en el contexto latinoamericano hablando sobre eso también muy rápido existen otros proyectos como por ejemplo entre los diferentes criollos de base francesa del Pacífico es decir de la isla Mauricio de las Seychelles también que intentan crear marcos de intercomprensión entre esas variedades y vemos que efectivamente una vez que se aplican ciertos principios metodológicos se pueden usar en muchos contextos de una forma siempre yo creo que de ampliar y de hacer un poco más horizontal las relaciones lingüísticas y más democráticas sobre el escenario lingüístico de Cataluña que desde luego es enormemente rico y complejo existen prácticas bastante también complejas que merecerían y merecen estudios particulares y de hecho hay bastante material y bastante grupos de investigación obviamente Cataluña es un país diglósico en el que hay una lengua impuesta que es el castellano que es una lengua hegemónica y una lengua autóctona que es el catalán que más o menos cuenta con un gobierno local que lo apoya y algunos medios de comunicación públicos que también lo apoyan a partir de ahí efectivamente Lissenda hay muchísimas situaciones creo que no nos cabrían ahora en estos poquísimos minutos pero en los medios de comunicación de Cataluña si ustedes tienen acceso a través de YouTube por ejemplo se ve muchas veces un cierto code switching o una persona que habla en catalán y la otra responde en español se ve bastante en programas de debate entonces bueno vemos que esas prácticas en las que una persona dentro de un mismo continuum una persona está hablando en una lengua y la otra está hablando en otra lengua del continuum si observamos por ejemplo como los medios de comunicación serían un poco un espejo de esa sociedad es algo bastante común principalmente en aquellos de debate como por ejemplo preguntas frecuentes o totesmode básicamente eso es lo que podría comentar precisamente sobre eso y para terminar hay un vídeo bastante interesante en el que una entrevistadora catalana entrevista a una eurodiputada italiana sobre derechos humanos y vemos como ella le hace las preguntas en catalán la política italiana responde en italiano y los subtítulos de todo ello están en catalán entonces vemos ahí es un ejercicio interesante de intercompresión entre lenguas románicas que de hecho yo he trabajado en clase vemos ahí como hay tres lenguas en interacción quizá lo que sí sea necesario es si estas prácticas a medida que se estudien las instituciones le dediquen interés el centro europeo de lenguas modernas las universidades en Europa en América Latina la red que hemos visto ahora el distrito Caro y Cuervo tal vez legitimen este tipo de prácticas es decir que yo responda en otra lengua no significa ni que desprecio la tuya ni que no soy capaz de hablarla porque muchas veces también queremos responder en la lengua extranjera para demostrar que nosotros también sabemos hablar eso y significa simplemente que esta está siendo mi elección de comunicación si esto se difunde tal vez se legitime y bueno pues conferencias como las de hoy y el seminario y todo lo que hemos podido comentar ojalá que vayan en esta dirección Francisco y Ángela pues muchísimas muchísimas gracias muy claro muy interesante esto además muy retador yo comparto lo que dijo Tom es realmente algo que invita a un cambio muy completo también quiero agradecer a todas las personas que intervinieron tan activamente en el chat con las preguntas para cerrar sencillamente invitarlas invitarlos a inscribirse en las listas de distribución si quieren estar al tanto de la gran diversidad de eventos que hace el instituto caro y cuervo pueden entrar a la página web del instituto caro y cuervo punto gov punto co aquí pues por mi parte pues lo que vamos a hacer en la línea de investigación de grotopolítica es juntarnos con otras líneas de investigación como la de lenguas indígenas y no dominantes y otras líneas en la cátedra UNESCO de políticas para el multilingüismo que precisamente vamos a tejer ahora con Francisco Ángela y otras personas a tejer ese trabajo colectivo de todo el asunto si desean específicamente recibir información sobre glotopolítica sobre la línea de investigación en glotopolítica y estas cuestiones explícitamente me pueden mandar un correo electrónico a mí diciéndome si quiero quiero entrar a tu lista para yo mandarles información específica de glotopolítica a daniel.rudas arroba caroycuervo punto gov punto co o danielrudas arroba inventati punto org lo voy a poner aquí en el chat repito danielrudas arroba caroycuervo punto gov punto co o danielrudas arroba inventati punto org estoy dando también ese correo personal por si hay algún problema con el institucional vamos a tener eventos en conjunto con Francisco y Ángela el próximo año puede ser cursos eventos los mantendremos informados y pues agradecerles a todas y todos estar aquí la presencia de la directora que estuvo escuchándonos muchas gracias y todas las asistentes una participación muy grande aquí están dejando también los correos electrónicos de los presentadores los conferencistas muchas gracias por este evento tan bonito y quiero felicitar también al equipo técnico del instituto caroycuervo que nos ha apoyado muchísimo a que esto salga así de fluido como ha salido muchísimas gracias entonces estaremos anunciándole los siguientes eventos de este seminario de las actividades del instituto caro y cuerpo muchas gracias gracias